Se duplicó producción cacao pera durante primeros 5 meses de 2015. Villahermosa, Tabasco, a 16 de junio del 2015. Más 11.000 toneladas de cacao seco se han recolectado en Tabasco de enero a mayo del presente año, lo que representa que la producción se duplicó en comparación a las cifras tradicionales para el periodo, señaló Fernando Palomo Acevedo, encargado del programa de cacao de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, Serafop, quien descartó que la mancha negra afecte la producción. Las estadísticas de la Secretaría de Agricultura nos dicen que se han acopiado alrededor de 11.000 toneladas de cacao seco, cuando que en otros años en el mismo periodo apenas llevamos entre 4.000 y 6.000 toneladas. Entonces no existe un comparativo para decir que la mancha negra esté haciendo estragos. Palomo Acevedo refirió que dicho avance es resultado de los programas implementados en la presente administración para la renovación de plantaciones, así como a la tecnología aplicada para el cuidado y desarrollo del cultivo, lo que se refleja en las cifras que maneja el Portal Electrónico Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, CIAP, de la Zagarpa. El funcionario de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, Serafop, destacó que para evitar problemas de sanidad, personal técnico capacitado de la dependencia orienta al productor. Dijo que aunado a las acciones emprendidas por la Serafop, es necesario que el productor rehabilite o construya drenes parcelarios, pode los árboles, remueva frutos afectados para que estos a su vez no sigan deteriorando la planta, aplique productos preventivos, fungicidas, en los periodos adecuados para ello, entre otros. Finalmente, hizo un llamado a los productores para que se acerquen a las instancias correspondientes, donde se les dará una correcta asesoría en el manejo de las plantaciones, con el objetivo de hacerlas más rentables y productivas.